El 5 de febrero se celebra a San Felipe de Jesús. Felipe de las Casas nació en la Ciudad de México en 1572. Su casa se demolió cuando se hizo la avenida 20 de noviembre. Durante su infancia y juventud fue tan rebelde, que la nana negra que tenía llegó a decir, es más fácil que esta higuera seca reverdezca, a que Felipe sea santo. Deseoso de conseguir fama, poder y placer, se embarcó como comerciante a Filipinas. Y aunque tuvo éxito, solo encontró respuesta a su vacío espiritual cuando ingresó a la Orden Franciscana en Manila. En 1596, después de varios años de estudio, sus superiores le permitieron viajar a México para recibir la ordenación sacerdotal. El viaje duraría siete meses. Lamentablemente, una tormenta desvió la embarcación hacia Japón, donde el emperador Taiko Sama había decretado la muerte para todo aquel que hablara de Cristo. Y los misioneros que habían llegado años antes a evangelizar serían ejecutados. No obstante esta orden, el emperador permitió que Felipe y sus compañeros continuaran su travesía porque ellos habían llegado no como misioneros, sino como náufragos. Pero, cuando Felipe vio que aquellos misioneros y un grupo de cristianos serían ejecutados por defender su fe, se unió a ellos para dar testimonio de su amor a Cristo. Él y sus compañeros fueron obligados a caminar durante todo un mes y exhibidos para que nadie se atreviera a seguir el cristianismo. A la mayoría, le cortaron la oreja izquierda como trofeo a la crueldad. Al llegar a Nagasaki, los hicieron subir a una colina donde les esperaban 26 cruces. Aquel 5 de febrero de 1597 fueron crucificados seis religiosos franciscanos, tres jesuitas, catorce cristianos japoneses y tres niños. Todos fueron atravesados por lanzas. El primero en ser sacrificado con dos lanzadas fue San Felipe de Jesús por lo que se convirtió en el primer mexicano en ser canonizado y en el primer mártir de Japón. Muy lejos de ahí, en una casa de México, una higuera que había estado seca durante muchos años volvía a reverdecer porque Felipe se había convertido en santo. En el lugar del martirio se levanta hoy un monumento a los mártires de Japón. Sus reliquias se veneran en la Catedral Metropolitana de México. Al igual que la pila donde recibió el sacramento del bautismo. Felipe de Jesús es el patrono de los jóvenes y de la Ciudad de México y se celebra el 5 de febrero.